Continuamos en el suburbio de Guayaquil, en el sector de la 16 y Domingo Sabio. Aquí estamos con una de las vecinas de la señora que entrevistamos previamente. Señora, se enferman bastante los niños aquí, usted es una persona de la tercera edad. ¿Qué opina de las condiciones en que se vive en este sitio? En que se vive en este sitio, mire cómo está, pues vinieron a derrumbar y mire cómo está ahorita. Y aquí esto lo derrumbaron, está acá esta señora, ¿para qué? Para venir la gente de mala clase, carros, aquí a venir a bailar, a fumar la droga, a fumar todo. Me da mucha pena porque, digo, yo también fui una de mis hijos que estaba ahí, el que duerme en la canoa. Vivía con mis cuatro nietos que son ellos. Ahí vivía mi hijo y yo que le cuidaba a sus hijitos. Vivieron así mismo las de el fondo, que desbarate y que desbarate. ¿Quién vino a desalojarlos? Esas señoras que están de aquí derecho, si no saca su casa, mi hijo no estaba, estaba yo con mis nietos. Si no saca la casa, le venimos, encendía la casa en la noche. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué existían esas riñas entre familias? Porque no adentraban los carros para allá, pondellas. Pero de todas maneras, adentraban el carro, señora, yo le desbarateé hasta un pedazo y no quisieron hasta todito desbaratarlo. O sea, la calle era hasta aquí nomás y aquí venían viviendas. Aquí estaban las viviendas, ya la calle nomás hasta ahí, porque ellos dijeron que hasta ahí nomás eran. ¿Y por qué no se ha terminado la calle, señora? El municipio mismo dijo que esta toda era, la calle está ya mismo, está a las 17, porque estas las tenían que sacar. Por eso yo le digo, no hay problema, pues si es la calle, pero nos ubican, ¿dónde irnos? Más que sea que nos den un pedacito, ¿dónde irnos? Estar con estos bebés. Ok, señora, muchas gracias. Como vemos, la calle solo llegó hasta ese sitio, solo se quedó hasta la mitad. Por acá vamos a ingresar a una de las viviendas que ya hablamos por acá con la propietaria. ¿Con quién vive usted? Con mi dos, sí. ¿Cuál es el problema de vivir cerca de esta contaminación? Ya, pues, que en veces también los niños se bajan y ya, pues, se tiran, en veces se van o se resbalan y se van al agua y ya uno no los ve pisados. Señora, ¿tienen alcantarillado aquí? No. ¿Se ha pedido también que exista algún sector de recreación para los niños? Hay bastantes niños. También. Por ejemplo, allá hicieron un parque, ya solamente son para la gente que fuma y nada más, porque los niños, si los niños van a jugar, después dicen que tienen que ir a la mamá, a trapear ahí o a baldear el parque para que no sea eso. Y eso no es, porque si el parque es para los niños, tiene que ser para los niños, no para los adultos. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es otra de las promesas que también se han hecho por parte del municipio, pero dentro de los planes del gobierno nacional está la creación de ocho parques, más uno en el batallón del suburbio, porque la ciudad necesita más áreas verdes. Va a haber la construcción de plataformas públicas, que es un compendio de servicios que incluyen unidades del milenio, de servicios, entre otras nuevas construcciones que va a generar el gobierno nacional, en beneficio de las comunidades que viven en estos sectores precarios de la ciudad, donde la obra todavía no ha llegado, pero en los próximos meses, próximos años, van a haber grandes mejorías en ese tipo de sectores como el suburbio de Guayaquil. Ese es el informe. Esta mañana en estudio, por supuesto, nos tienen más. Adelante.